Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Probando Budijuegos, hoy vamos a probar ENTER de canto Nos hemos quedado sin terraria, porque al parecer no hay mucho más que hacer aparte de del modo hard que llevaremos en otro momento, si comentamos, pero bueno por toda la galaxia, en alguna parte de la galaxia suponemos un planeta lejano, se alzaba una lobrega fortaleza hasta que una fuerza de tal dividió los piedras, y descendió sobre el bastión para quedarse ahí y utilizarlos, aunque reducido a ruinas Tras deis saber que el lugar contiene un artefacto de un poder imposible Si es imposible, no puede existir No es posible Un arma que puede matar el pasado Matar el pasado Con el tiempo la fortaleza se reconstruye Una montaña con un carnet Y algunos de quienes oían la leyenda lo ahorrizaban todo para tener otra fortaleza Ah vale, no es que matas tu pasado, es que puedes volver a tener tiempo Para reclamar su premio y deshacer lo hecho de Bendy No, 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 no puedo leerlo No, no, no puedo leerlo Vamos a probar, a ver El marido El piloto La convicta La cazadora Opción La turno väl Yo diria que, mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmh Vale Inventario y.. no me gusta Inventario y no me gusta Inventario no me gusta Inventario y no me gusta Es ni quien mandas donde... Son ¿No me deja cambiar hijo? ¿No me deja cambiar? No me gusta que esté ahí ¿eh? Ahora vamos a probar esta. Ah, botón derecho, botón izquierdo ataque, botón derecho hago así en vez de la... ¿Para que el personaje? No. Ah mira, con ese el esquema. Sí. Ahora vamos a ir con el del perro, porque el perro siempre... Mira que tenemos aquí, supongo que acabas de llegar. A ver si lo adivino, has venido a cambiar el pasado. Lo bueno, no es la primera vez. Es que aquí no hay solución. Yo era como tú, vine a cambiar el pasado. Y ahora no tengo el título. Pues que bien. ¿Por aquí o por ahí abajo? Vamos a ver primero. Espera cazadora antes de descender, quizás quieres conocer el camino de los... De la armadura con el gran Manuel en la zona del conocimiento. Y ya está. Es que los futuros son para menos. No sé... No sé cómo decir que está por ahí. Es que... Ah! Puta. ¿Puedo por aquí? Vamos, venga. Yo me imagino cual es el tutorial, pero bueno, jaja, puedo destruirlo todo, bien. No me voy a descansar, acércate a mi pulso para hablar, pues eso yo lo sé. Escucha mis palabras y se te mostré como sobrevivir en este maldito vehículo, a través de la puerta que va a comenzar. No quiero. Una cinta de grandes, no me apetece. Pruebo a voltear esas mesas o tirar esos barrios de una patada con el botón. Sí. Ale, sube tu recobertura en un tiroteo, con furia. Excelente, interacción aprendiz, paso a la siguiente saga. Déjame disparar, hijo de puta. Hijo de puta. Que vuelte a estar tan espectacular, pues sí, por supuesto. Observarme en este maldito. No. Esta es la lección más importante, pues dar una voltereta pulsando clic derecho y una dirección. Que harías indignable a los disparos durante la primera mitad de la voltereta, que vulnera de nuevo cuando corres el suelo. Eso significa que puedes esquivar hacia los centros de las balas y otros peligros. Hay que hacerlo en un momento justo. Cuando quieras, alguien guerrera, usa la voltereta para llegar a la parte derecha de la sala de sugerirte. Espera hasta el último segundo, pulsa clic derecho para empezar la voltereta. ¿Quieres empezar la prueba? Venga. Bien hecho. Exploración de los armas morristas. Venga, ya la he dominado. Un punto muerto, usa la voltereta para saltar. No se supone. ¡Au! ¡Uff! Intenta no morir. No ha morido. Pero te queda un último foso por salvar, creo que bien, ya está hecho. Ya. Avisa la voltereta. La voltereta es la primera mejor forma de evitar morir en un tiroteo. Eso sí, a veces el número de buenas puede ser abrumadora. Por ejemplo, eso es imposible esquivar. Tiene la forma de espesar el camino. En el final de los jodeos, usa el uno a eliminar a todos los perfiles enemigos. Tras de impedir a que los enemigos disparen durante un breve periodo. También empújalo a los enemigos para el estilo de los fantásticos. Si necesitas un segundo para recolocarte, te cogerás posando sobre ellos. Un punto. Pulsa Q para usarlos. Usa un juego para desfujar el camino de balas y luego cruzar a gritar rápidamente. Cruzado. Duo. Siıldent. Los juegos se rallenan en cada filtrajique usan los личite pictures. También puedes encontrarlos colادos percussionos locales, pero yo no lo encontraría con eso. Adelante. La fuerza del foguer villiga puede revelar hasta los muros. Seguro. A ver contame pulsa. Ya conoces los rudimentos, señora. Supongo que te has ganado una recompensa y un arma digna de tu estatura y experiencia. Vamos, ábrelo. Bien, usa el mouse para apuntar y clicquero para disparar. Vamos a pulsar botones para recargar. Pero antes necesitas algo con lo que disparar. Uno de los hábitats naturales de las mazmorras. Pura el salvaje femenino. Ah, ahora... Un bajado. Venga, es fría, desde luego. No tiene piedad. No sientes, ahora sabrá tirotex de verdad. Han matado a los enemigos de Kansala y se abran las puertas. Nos vemos dentro de unas puertas, ahora es en marcha. Vale. Me he equivocado, bueno. Es la E, no la Q. Jajaja. Bueno, no entiendo. Joder, menos de dispersión tiene esta arma, macho. No entiendo, no entiendo. Aaaaa, ¡me da todo! Pero es por aquí. Sí, bien bien bien. Puto. Lo has conseguido. Ya sabes, dar boltero y te dispara y usar funciones. Creo que dañé cosas para tener. Tienes que aprender a usar objetos que no existen en forma de arma. Espero a ti quien, por ejemplo, restaurar tu salud. Un escape tío y puse el botón bien para recogerlo. Ahora te quedan puestos así que podrías esperar para utilizarlo, es decir, lo que decías acuérdate de que el botón espacio sirve para usar los objetos, vale, sigue adelante, vale, sí, ahí es donde tengo que llegar, ves eso de lo que es un teletransportador, cuando encuentres uno podrás volver aquí siempre que no estés en el combate, para usarlo primero en el mapa, mantiene pulsado el tabulador, luego selecciona el simbolo E al que quieras teletransportarte, lo entiendes, entonces tengo otra vez, pides una hora sobre el teletransportador que ya está, ok, recuerda que puede ser cualquier teletransportador del mapa, no solo, dos de la misma saga, pero no funcionará si estás en combate, pulsas el teletransportador, puedes usarlo para teletransportarte en el punto donde estabas, Están esperándote en unas cuantas horas al norte de aquí, deberías explorar, y intentar conseguir una forma mejor antes de enfrentarte al jefe, vale, por ahí no puedo pasar, no quería usar el... es el botón derecho, no el espacio, no es la Q, 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 no es la Q. Una cosa importa. Aplausos Si te han desconectado justo el micro, perdonadme, tengo que os he dejado un poquito solos, ah coño, malo. Vale, si mantienes respetado, disparará. Ok, he vuelto a dar al botón que no es. A ver, vamos asegurarnos de que tengo bien puesto las propiedades. Siguiente o no. Perfecto. Pues ahora que se joda, ¿sabes? Vale, parece que va a quedar. Bueno, como iba antes. Vale. Vamos allá. Tengo un pescado. Tiene la nada. Vale. 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 Supongo que estará aquí el arma. Vale. Pues solo puedo acceder con un fogeo. Nooo. A lo mejor solo puedo acceder con un fogeo. Ah no, vale. 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 ¿Qué dice esto? Si tienes más de los armas, me han te pulsado Left Control para ralentizar el tiempo. Y aquí es la que quieras. Left Control. Control izquierdo. Vale. Usa la nada para cambiar de armas. Cambiemos de armas. Aver. Control izquierdo. Vale. Vale, esto de aquí es todo indignado. O eso o... Es que por aquí hay algo escondido. Esto era el fogeo, era para aquí el fogeo, joder, bueno, no sé, ah, bueno, sí, simplemente puedo hacer aquí con la rueda y, ¿hay algún fogeo o no? Habla conmigo cuando quieras enfrentarte a tu desafío final, venga, quieres poner una prueba, sí, entonces enfrentarte a mi en combate singular, he intentado hacer, ajá, tengo dos golpes, no, me he comido como indecil, bueno, tengo un golpe, puf, demasiado, demasiado, no, 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 espérate, que me ha devuelto, 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 que hay aquí, que hay aquí, hombre, esta pobre alma que está aquí muerta, pobrecito, vale, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, no sé qué coño tengo, a ver, bien, 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 no sé qué es esto, esto que hace, escudo de Ser Manuel con el blasón de su casa, la copa del conocimiento, hay un diagrama en la parte de atrás que ilustra cómo ponerse un escudo y ejemplos de cuándo levantarlo, es notable lo poco gasto lo que está, un hierro modesto pero robusto, en su día le llevo un caballero con una cabeza particularmente grande, ok, entregada a cuando llega a la norma, porque es tremendamente débil, y esto que significa, que hace combo con esto, después del viejo caballero, pistola de Gui Santos, protege el, con el peso de la experiencia, hasta aquí, semi-automática, semi-automática, es mucho en el mes, vale, continuamos, a ver si es que con esto hace un combo de la polla, vamos a ver, sí, vamos allá, me parece que ha cambiado, eh, pues sí que ha cambiado, y tanto, joder, alto al fuego, alto al fuego, mira, dije, esperar ese escudo, has encontrado mi escudo, porque si conoces meme terrible el secreto, es cierto, nunca conquiste la aermazmora, pero ni siquiera estoy seguro de que esta sea la aermazmora, esa inmigración es todo culpa de ese desgraciado, ¿es un poco de quien? esa serpiente, Blockner, que suponía que era buzco, pero poco después de llegar me dispararon con la espalda, cuando desperté estaba atrapado en esta especie de conflicto, Pedí ayuda, pero no vino nadie. Estoy seguro de que fue él quien me disparó. Creo que quería el arma para él solo, pero no debió de conseguirlo. ¿Cómo sabes que no lo consiguió? Porque si Blockner hubiera cambiado el pasado, no habría venido al mazmorra yo tampoco. Pero sigo aquí, así que debe de haberse. O quizás también esté atrapado en la almazmorra. Se lo tendré crecido en mi desgracia. Te encuentras de recuerdos de parte de Mario. No sé si me entiendes, pero también. El caso es que no me queda nada que enseguida. Suerte con la almazmorra y con tu cosita. Con eso va a estalar. ¿Qué pasa? ¿Me ha quitado la arma? Sí, me la han quitado. Me la han quitado y por qué? Bueno, por qué. Ahora es un arma de mierda. Vale, pues vamos a probar. Bueno, 10 o 20 minutos más. ¿Mi perro? Ya puedes entrar en la almazmorra. La almazmorra te espera, pero... sí. Me espera. ¿Y mi perro? ¿Dónde está mi perro? ¿Por qué se queda atrás mi perro? No, no, no. Mi perro debe venir. Es un buen problema. ¿No? Que poco, que poco, que poco se ven los... Vamos a poner la iluminación del tal... No la iluminación. Vale, yo me voy a subir ¿Sí? Ah, vale En una de estas inquietitas, vale Vale, que debe ser Esto no se hiciera un roll like o un roll like Pero bueno Y esto que son como castillos de bala ¿Vale? Pero entiende que el dinero es un castillo de bala ¡Hombre! Dame, dame, dame Arma tu cara, recarga para transformar ¿Cómo? Recarga para transformar Vamos a ir por... vamos a ir por ahí A ver, por arriba ¡Una! O sea, que esta arma me transforma a armas Cada vez que recargo no ¿Verdad? ¡Ah, no! ¡Que tengo tres! ¡Vale, coño! ¡Coño! ¡Joder! ¡Ya! Toma tu cara y... ¿Eh? ¿Qué me han dado? ¿Dónde? Aquí Aquí Venga ¡Encenas! ¡Dónde! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Bum! 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 ¡Utame! ¡Guau! ¡Cabrón! ¡Au! vale, hay que coquita eh ah ¡Demasiado rápido! Demasiado rápido todo Bueno A ver A ver No es lo suficientemente pronto en el día De hecho bastante tarde como para estar atendiendo Estar Dándome cuenta de que Me está matando No No Matado por una explosión A ver Esto Vamos a probarlo El marido Tengo que hacer con que Esto sea el de Bueno Pasa lo mismo Pasa lo mismo con otro No me acuerdo lo mismo Era muy lejos No me acuerdo No me acuerdo Pasa Tapen Tanto Tanto Pero A ver, ¿por qué si mantienes apretado al disparar no dispara? Vale, yo tengo como un escudo, o sea, el marine supongo. Vale, el siguiente. Uh, ahí por los pedos fue maldado, eh. No tengo más armas con este, no. ¡Ah! ¡Coño! ¡Joder! Vale, Dios. Me dan las mismas. ¡Pinta! ¡Ay, cabrón! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? Es un fantasma, el bicho. Un fantasma que recibe, que recibe hostias. A ver. ¿Cuál es la otra vez? ¿Cómo la otra vez? ¿Cuidado con las balas? Sí, sí. Vale, bueno, ya sé dónde está esto, creo. No, 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 no. Cuidado. ¡Pum, pum, puro, ru, ru, ru. Casa. ¿Me ha dado? Ah, me ha dado. ¡Me ha dado! No sé qué es la otra vez. 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 Ah, es el otro toque. No, no sé qué es la otra vez. No, no, no. vale, están muertos solos, ok uuuh, venga no, 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 por ahí no ¿le vamos para acá? ah si, no, hay dos vamos a ir primero por este ok, jaja, ok dispara, disipa las varas ¿cómo que disipa las varas? vale, esta es la vuelta una bala que dispara que dispara armas, ok me avance correcto vale, ahora contra el jefe me va a venir guay creo que tenía ya dos lados fácil, fácil la tengo, fácil la tengo quita la llave ¿cualgad? ¿cañón de camisetas? vale, no se, vamos a ir ¡Bien! ¡Ah, ok! ¡Casa! ¿Quién está por ahí? ¡Ah, coño, un malo! ¿Quién? ¡Perfecto! Te he quedado. ¡Vamos allá! ¿Queda? ¿Qué falta? ¡No, no, no! Vale, ok. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Están unos yogos! El santuario de cristal. Vale. No debería haberlo hecho ahora. Bueno, ya lo sabía. Fuera. 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 ¿Me han dado tres veces? No, jodas que me han dado tres veces. O cuatro me tienen que haber dado. Por favor. No me, no me ni entra. Vale, a ver. ¿Por dónde? Pues ya está. Solo quedaría eso. Pero no tengo todas las llaves. Ya se va. No hay más llaves por aquí. No aparece. No aparece. Vale. Antes de nada, tengo un poquito de dinero. 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 Pues vamos a jugar al jefe. Un poquito. ¡¿Qué muere, qué muere?! Eh? A ver, se iba a decir. Me suena que tenía otro aspecto. Gaviota Last Link. Vale. He ido directo, joder... Me giro, me giro... Ah, coño... ¡Mierda! ¡Mierda! No, no me digas... No me digas que se lo comen... Me he equivocado de botón... ¿No tiene botón secundario? Me he gastado un par de disparos, pero no pasa nada... Parece que te he dado una paradisa... ¿Quieres descansar un poco para ver más delante? Vale, que tengo buena suerte debajo... Con este bicho puedes guardar y salir... Ok, esto está bien, salgo... Como nos van a matar ahora, tampoco me importa... Esto se va... Sí, se va... Vamos a probar el hachazo... Ah, mira, cuando recarga mete un hachazo... Vale, vale, vale... Perfecto... Es bueno saberlo... No se puede jugar... Pero bueno... Pero bueno... Eeh... Eeh... ¡Eeh-eni! Eeh... Estoy mirando cerca... ¡Si! Eeh... ¿Entiendas? A ver, la llave, no sé qué es eso, llave de celda, a ver, ah, estoy un poco concentrado, perdónenme que no hable, se matan ellos solos, como yo voy a hacer un par de veces, seguro, quién me hace un par de veces, hijo de f... que bueno, es un sniper difícil, ah, calculé bien pringao, seguro, yo no creo que, yo no creo, vaya, no, no me puedes dar tú, porque me doy yo solo, he añadido al tirotero, ¿el qué? ¿qué? ¿el qué? Vale, 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 ya que por dónde va, bueno, vale, pues la prueba la vamos a ir dejando por aquí, porque tengo más cosas, ¿eh? Así que nos vemos en el siguiente vídeo, recordad que en la descripción tenéis los de Twitch, Disco y Twitter, y muchas gracias por haberme visto, nos vemos, chao. Chau. Chau.